Dile que la quiero, que la extraño, dile que la necesito Algo de lo nuevo de la salsa, hoy una novedad, mañana un disco pirata en todo México Se llama Amiga, tú que andas con ella y la conoces Ve y háblale y dile que ya no puedo estar sin ella Tú sabes que le fallece No sé quién la llamará Tampoco quién le escribirá muchas cartas Como las mías ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe quién? La estará besando ¿Quién sabe quién? La estará amando Y ahora estoy muy solo Va llorando su querer ¿Quién sabe quién? La estará besando ¿Quién sabe quién? Su cuerpo tocando Y ahora estoy muriendo Por fallarle esa mujer Asá para Cusino y Chigles Ven y dile lo que ahora estoy sufriendo Para Martín y Cusano ¿Cómo se llama Cusano? Tú sabes Todo eso lo está haciendo ella Por darme celos A él no le ama Y por venganza con él Guarache Con quien ella dormirá Y a quien ella le contará Su secreto Y se llama Dios ¿Quién sabe quién? La estará besando ¿Quién sabe quién? La estará amando Y ahora estoy muy solo Va llorando su querer ¿Quién sabe quién? La estará besando ¿Quién sabe quién? Su cuerpo tocando Y ahora estoy muriendo Por fallarle esa mujer Esa canción la compuso un interno Del reclusorio Oriente, señores La compuso cuando su novia ya no iba de visita ¿Quién sabe quién? Cuando dejó de visitarnos Escucha esa canción Venga, venga, venga Cuando miraba los pasillos Y ella simplemente nunca Volvió Volvió Ahí te va Para todos los esposa Laura Para el rapito Me va conociendo como el Aguilar Chiquito Venga, 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 venga Ve y háblale Y dile que ya no puedo estar sin ella Sin ella Tú sabes, tú sabes que le falle, pero mucho ella la amo Hoy se ha marchado Dile que la quiero Dile que la amo No sé quién la llamará Pero nunca le digas Que le escribirán Que te lo dije llorar Que te lo dije llorar Para Lili de parte del CEPE Para Lili de parte del CEPE ¿Quién sabe quién? La estará besando ¿Quién sabe quién? Para la Maru Para la Maru Y ahora estoy muriendo Por fallar les amo Al estar durmiendo la Maru Ven y dile lo que hago ¿Quién? Sufriendo Cuando me dicen Que de la Maru Para la amiga Jenny De parte de Jesús Con su querer Tú sabes Todo eso lo está haciendo ella Por mi Para la Maru A ella me da algo A él no le ama Y por vengas De parte del Ajito VIX Dice que lo trae bien pendejo Ya que en ella le contaron De por sí Que un día fueron míos ¿Quién sabe quién? La están Allá para Chile En sus tres carnales La barca En 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 la barca Y ahora estoy muriendo Añorando su querer ¿Quién sabe quién? La estará besando ¿Quién sabe quién? Su cuerpo tocando Y ahora estoy muriendo Para mis pequeños Por fallar De parte del Ganso Oye Te amo Aurora vuelve conmigo ¿Quién sabe quién? Te extraño Y a mi hijo chiquito ¿Quién sabe quién? Te quiero mucho Mi amor ¿Quién me estará robando su amor? ¿Quién la está conquistando? ¿Quién sabe quién? La estará besando ¿Quién sabe quién? Su sueño robando ¿Quién ella irá para el cine? ¿Quién la disco? ¿Quién la está abrazando? ¿Quién sabe quién? La estará besando ¿Quién sabe quién? En la organización Lobos En la organización Lobos Para Fanny Tavo Juan y Lupe Y el jaguar Cortado el sol Para Diego y sus monstruos Para Diego y sus monstruos Alicet Fuego Rambito ¿Quién la está abrazando? ¿Quién sabe quién? Su sueño robando Y ahora estoy muy solo Por fallarle a esa mujer La estará besando Bueno mis amigos Regresamos en solamente Unos contos instantes Por parte del gigante De la colonia argentina Sonido Cóndor Vamos en esta noche A ver los micrófonos ya A la segunda participación De los amigos De el original Montenegro